¡Noooo! ¡Nooo! ¡Noooo! 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 Hola que tal muchachos como estan yo soy Alejandro Yo soy Frank, y nosotros somos Leyenda Z Vamos con la segunda parte de estos Franks, estos homons En los Franks Así es, en este caso muchachos vamos a ser de Bellito Vamos a ver que nos depara el puto destino Yo la neta espero que te salga Gohan Espero que te salga el nuevo Bellito O que te salgan otros Cualquiera de ellos Gohan ya lo tengo aquí Otro Jogueta 4 Yo estoy a uno para tener los Rainbow wey Acá wey Pero Jogueta estaba en otro banner Ah si si, pero te va a salir de todos modos No hay pedo Ok, vamos a ver que pasa Tu no cuestiones de No cuestiones del juego wey Si no te va a ser Si no va a ser un Pai Kuhan wey Mira, combo Combo, combo Kamehame Kamehame Ok Se va a romper la pantalla Si a huevos a barro De hecho creo que es doble Para porque va a ser un garantizado De Feature No No Ok Entonces puede ser 3 CCRs de hecho Ah mira A huevo el nuevo Trunks A huevo el nuevo Trunks A huevo el nuevo Trunks Ahí viene el nuevo Bellito Nuevo Bardock, nuevo Trunks Ya Ahí esta wey Pero bueno, mínimo es una nueva carta muchachos Cosa que eso siempre ayuda Sea cual sea La uta ya con eso wey Con su extreme Ja 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 Y ya la otra forma A huevo el nuevo Trunks Jo ya la otra vez Nueva, una nueva carta Muy bien A ver A ver Segundos amans masks Si el Bellito con,...트 joint comentarios Ahí esta wey Otra combo Ahí va Gogeta No le hagas a pendejo Ahí va Gogeta 4 Muchachos, si alguno de ustedes hace la cuenta De los videos anteriores ¿Cuántas veces le ha salido a Frank Gogeta? Por favor, déjalo en los comentarios Y le pago una comida Una comida Sí, sí, sí Pero seguidas, güey Mira el nuevo El de Jota es súper nuevo El vellito El vellito de Majibusaga Cuatro de este cabrón Es una señal, güey Van cuatro Y ese Vegeta, güey No, está bien porque en global si lo tengo mil veces aquí No, güey Ah, no más Te voy a poder abrir caminito Oye, nada mal Cuatro SCRs Si hubiera sido esto en global Si hubiera estado mucho mejor Hubiera estado, sí, mejor Por los dos vellitos El vellito y Oceanus Estos dos Sí Estos dos hubieran sido muy tristes Sí Las otras hubieran sido De verdad Otra vez, güey Pero por eso estamos en Japón Correcto Ay, no más, güey Este combo está muy raro Padre hijo de espíritu santo, güey Literal Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 No, Super Saiyan 3 no Vamos a ver Vamos a ver Puede ser, puede ser Igual y Frank ya me he hecho por toda la suerte No, no creo Ahorita tú vas a sacar a Veggie Te vas a ver Ah, seguro sí Yo no tengo Ya no soy humilde para eso No, pero güey Bastante bien, la neta Puta, ya No, pero la neta Bastante bien los ovuns Para ser las 150 piedras Nada más Ribriere Muy bien A ver, vas Voy Venga Venga, saca a Vegito, güey Ya, vas, ándale ¿Qué hora es? Ahí está Está super esquisioso A ver Ahí está No, mano Súper fácil Guarida, güey Ahí está doble ruptura Va a salir, se nos ama, güey No, no Se nos ama sale con el ases No, hasta voy a inventar una nueva carta, güey Ahí está doble ruptura Súper fácil, güey Bellito Bellito Es más, yo quiero hojas, güey No, apuérate No, no, no ¿Cómo crees? No, es un filtro de SCR No necesariamente una LR Como salsa, güey No, como Es de cerura Es de cerura Es de cerura Madre, ya está, güey Ya con eso, güey Ah, es el siguiente Ya Te lo prometo, güey Sí, mira Ahí está el Zamasu Eso no lo tengo No lo tenía en Japón Nice, nice, nice Ahí está, güey Para complementar Para complementar los Rumble Heroes Bueno, pues no fue una LR Pero fue una unidad nueva Y una muy buena unidad, de hecho De hecho Muchachos, si ustedes están jugando a Japón Y les ha salido algo Déjenlo en los comentarios, por favor Sí, por favor Y pues esperemos que les haya gustado este video ¿No? Así es Sí Si fue así, denle like Suscríbanse al canal Comenten y compartan, chicos Sí Por favor Así es Y aquí se acabaron los Zamasu de Japón No Pero bueno, muchachos Por ahora sí que en la siguiente Nos vemos Y como siempre Ahorren piedras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!